Por lo menos acá en la esquina del vecino continúa el viento, de vez en cuando hay que peinarse un poquito más. Abro la discusión a ver qué les parece a ustedes, vivir o no vivir en Argentina. Esa es la cuestión de este móvil, porque tenemos una linda invitación, una obra de teatro, proyecto Migrar, que tiene que ver con esto, con dos obras en simultáneo, en distintas salas, para que la gente después quede reflexionando si vive o no en la Argentina. Se queda acá a vivir, a trabajar y demás. Estamos con Fran y con Luis, protagonistas de esta obra de teatro, que les ha ido muy bien en agosto. ¿Cómo andan, chicos? Hola, Juli, ¿cómo estás? Acá estamos promocionando este segundo ciclo de proyecto Migrar. Vamos a estar los domingos de octubre en Quinto Debo y en Espacio Blick. Como vos decías, son dos puestas. En un lado estamos contando la historia de un choripanero, que es el personaje que interpreto yo, que está con esta idea de irse a Italia, le sale la ciudadanía, a la vez está tramitando el puesto de Chori. Entonces hay como un tire y afloje que no sabe si ir, no ir. Está cargada de mucho humor, de mucho color, mucha música, con mucho atractivo. Y te deja reflexionando, pensando y titilando a ver esta pregunta. ¿Qué hace este personaje? ¿Se va? ¿No se va? Y enfrente, en la sala de enfrente, en Espacio Blick, que es donde está Luis, con Amélie, que es una francesa. Luis es de Perú. Y ellos hacen un drama, como contando un poco cómo es para ellos llegar a Argentina y elegirla y quedarse con las cosas buenas, con las cosas malas, con también esto que se preguntan, bueno, me quedo, me voy, ¿por qué elegir? Y así nos largamos al mundo después. Fran, para que la gente entienda bien, ¿es una obra de teatro en simultáneo, en dos lugares, dos espacios distintos? ¿Cómo es? ¿Primero tienen que ir a un lugar, después se cruzan al otro? ¿Cómo es la mecánica? Así es, Espacio Blick y Quinto de B están una enfrente de otra y vos llegás, te mandan a un lado o a otro. Vos tenés que, te dan a elegir y vos llegás a un espacio y a otro. Después migrás de sala, o sea que te cruzas de un lado para otro. Nosotros acá migramos todos y el concepto de migrar incluso se ha ido agrandando porque es de país, de lugar, de provincia, de casa. Uno está acostumbrado como a migrar de muchas maneras y creo que en la obra se van viendo esos reflejos y el público, ves las dos propuestas, después de ver una y otra y atravesar por todo esto que propone esta obra, al final, como esta historia trata de un choripanero que está viendo qué hacer, tenés la opción de elegir la entrada con un choripanero y una copita de vino, opción de choripanero y vegano también. Así que terminás la noche con teatro, con un montón de condimentos y encima con un choripanero y un vinito, no podés fallar. Bueno, le vamos a dar la palabra a Luis para preguntarle, cortito Luis, por qué Argentina, porque es tu personaje, desde la mirada de él, llega aquí a Argentina con una mujer y por qué eligieron este país, por qué se quedan acá. No, en realidad lo que nosotros representamos en el lado B es de nosotros mismos. O sea, tanto Meli, que es de la francesa como yo, hacemos de nosotros. Bien, ¿y por qué entonces eligen Argentina? Porque, bueno, es una pregunta que a mí me acompaña todos los años, porque yo hace 24 años vivo acá en Córdoba y todos los años me pregunto, ¿me quedo? ¿seguiré? Y acá ahí pasa el tiempo. Y creo que hace mucho lo que, o sea, hace definir esta decisión de quedarme, un poco lo que hago, lo que puedo hacer acá, los amigos, los vínculos, los afectos, algo como una familia que se va armando. Y lo mismo le pasa a Meli. Entonces como que lo vamos contando en nuestro lado, digamos. Bueno, Néstor, los está escuchando Fran acá, para que ustedes también puedan preguntar si quieren. Y qué lindo esto, ¿no? Siempre se remarca que en la Argentina los lazos, las relaciones, los lazos interpersonales, la verdad que son muy importantes al momento de pensar si nos vamos o no, ¿no? Bueno, una opinión nada más y consulta muy cortita. Antes que nada, felicitaciones por una idea innovadora, Fran, porque la verdad que es interesante esto de que integrar es una sola obra, pero en dos espacios distintos, que implica la movilidad del público. Y ahora sí, te pregunto, ¿a quién se le ocurrió esta original idea? ¿Fuiste vos o fue Luis? Mirá, esto, no, el original de esto son Alejandro Ramos, Valentina Echar, Julieta Lazzarino, que son la compañía Errante, una compañía que viene trabajando hace muchísimo en coproducción con Quinto Deva, realmente de algo que les disparó, el cotidiano, el vivir, el encontrarse con situaciones y la cotidianidad de vivir en Argentina, de repente una situación les plantó esta semilla y dijeron, bueno, a ver, hay que hablar sobre esto, cómo lo hablamos, muy atravesado por las cuestiones personales de cada uno, el migrar o el imaginar esta Europa ideal está en el imaginario argentino desde siempre. Hoy y desde hace mucho tiempo siempre hay quien tenemos, que se fue, algunos lo hemos pensado, otros siempre está latente, así que yo creo que siempre está latente esta posibilidad y bueno, me parece que el proyecto de migrar te lleva a eso. Y bueno, mi personaje que es el choripanero, hoy me viene de yo, pero cuando quieran, me he visto el choripanero, nos vamos a todo, le hacemos choripanero a todos. Vamos, dale. Vamos. No hay problema, sí, sí. ¿Vectanular? Lo hago yo, ahí, con Chimi, con todo. Ningún problema. Chicos, mucha suerte, mucha suerte. La verdad que interesante, origina la idea, un abrazo grande. Que seas con todo el éxito. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, ahí está entonces. Nos esperamos. Proyecto Migrar. Migrar. Gracias, Juli, muy amable. Y con la intriga nos quedamos ahora. Hasta un ratito. Muy interesante para ir. Hay que ir. Tan original. Claro, hay que ir. Bueno, te mandan a una u otra sala, la que vos quieras. Y después tenés que ir migrando. Migrando. Todo una experiencia. Así es. Gracias, chicos. Ya volvemos en un ratito con vos, Juli.